El Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, PREP en Línea CEP, pone a tu disposición una opción educativa, innovadora y gratuita, que te ofrece la oportunidad de estudiar el bachillerato con validez oficial, en dos años, cuatro meses. Es un modelo educativo centrado en el estudiante y con una evaluación de aprendizaje por competencias potenciado con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Custa de 23 módulos y se cursa uno por mes, abarcando las diferentes áreas del conocimiento, comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, humanidades. Los estudios se cursan desde cualquier lugar del país a través de una computadora, tableta o teléfono celular con acceso a internet. Siempre me mantengo conectado con mis compañeros en tiempo real, compartiendo el conocimiento, experiencia y resolviendo sus dudas. Es una opción flexible que te permite hacer tus propios horarios, lo cual te ofrece múltiples ventajas. Empecé a estudiar la prepa en línea C porque estudiaba el violonchelo y el violonchelo requiere de bastante tiempo. Y la prepa en línea me da ese tiempo que necesito para estudiar el violonchelo y aparte puedo acabar mi preparatoria. La integración de comunidades virtuales de aprendizaje. Donde contarás con una gran variedad de materiales educativos, innovadores e interactivos que te apoyarán para aprender de manera autónoma. De igual forma tendrás el seguimiento y apoyo permanente de facilitadores y tutores debidamente seleccionados y capacitados que te darán atención personalizada para asegurar la calidad. Únete a nuestra red de aprendizaje en línea, tu futuro a un solo clic. Prepe en línea C va contigo. Secretaría de Educación Pública